Bueno, yo quiero saludar a Mariela, felicitarte Mariela, Mariela Villaverde, porque bueno, ha nacido el hijo de Rocío, ha nacido Andrés, así que felicitaciones, contanos cómo están, recordamos que Rocío Villaverde es la chica que fue abusada sexualmente en una institución escolar aquí en Santa Fe, ellas denuncian concretamente al Instituto Sara Faisal, a donde la chica justamente Rocío concurría, estaba previsto el nacimiento de la criatura para los primeros días de mayo, si no tengo mal entendido, y bueno, esto se precipitó, fue ayer, Mariela, contanos un poco, buenas tardes. Sí, ayer fue, a las seis de la mañana rompió bolsa, y bueno, papi agarró el auto y ella salió corriendo con los bolsos, fue muy chistoso, papi todavía se está riendo, porque dice que le decía, no corra Rocío, por favor, ella agarró los bolsos y salió corriendo, nace el bebé, sí, así que se operó de urgencia, un necesario hermoso, se salvó todo, iba a la camisa a lo más tranquila, los médicos pensaban que el médico Guillermo Kers un amor, La verdad que gracias a Dios y a Grávida que llegó Rocío a las manos de él. Así que salió todo bien, se charló todo con el doctor. El gordito pesó 2 kilos, 2,360 kilos. 2,360 kilos. Pero debido a lo prematuro, los pulmoncitos no estaban desarrollados, así que está con respirador y tenemos que esperar hasta 48 horas. Pero está bien, evoluciona, todo favorable, el colorcito perfecto. A pesar de su poquito peso, es muy rudito, puro músculo. Qué bueno, qué bueno. Y estamos todos muy felices. Me imagino, me imagino. ¿Y ella, Rocío, está internada todavía? Rocío todavía está internada. Bueno, de la operación se le repone muy bien. Ayer se levantó, la acompañé a Estaneo, la llevamos en una silla de ruedas. Me pedía, por favor, que la ayude, que nos pedía que la levantemos, que quería ver al bebé. Cada 5 minutos estaba, le decía a mami que el bebé la estaba llamando, que tenía hambre, que no escuchás cómo llora. Pedía por el bebé, Rocío pedía por el bebé, para verlo. Sí, sí, sí. Y bueno, entonces cuando la llevamos fue algo espectacular, muy emocionante. Me imagino. Estaban los enfermeros, la doctora y el doctor de ella, Guillermo, todos con los ojos llenos de lágrimas, porque apenas lo vio, se prendió de la cubadora a besarla. Besaba el vidrio y le decía, Andrés, Andrés, ya estás, yo soy tu mamá. ¿Qué te pasó? Le decía, porque el bebé como que quería llorar. Y como que se desesperó cuando la escuchó. Claro. Y ella le decía, sana, sana, colita de rana, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Y el gordito estaba tan tranquilo. Fue algo hermoso, tremendo. Salí con una energía terrible, porque tenía ganas de gritar. Dios mío, es un rol de esta jurista. No, es un ejemplo. Te lo vuelvo a contar y me vuelve a emocionar, porque es terrible todo, como ella transformó esa tragedia. Ya lo veíamos venir, porque ella acariciaba su panza, lo esperaba, lo cuidaba, pero vivirlo así y verlo fue terrible, muy emotivo. ¿A dónde fue, Mariela, concretamente, el parto? En el sanatorio de mayo. ¿En el sanatorio? En mayo. Mayo. Decime, y estaban en ese momento vos, tu mamá, tu papá, compariándola. Sí, 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 estaba mi hermana también, yo la llevé en la camisa hasta el quirófano y del otro lado estaba mi papá y mi mamá. Y ella en la camisa iba re contenta y como no le abrían la puerta, empezó a... ¡Ah, le vieja, abrí la puerta! El camisero se mataba de risa. No, entró así y salió así, riéndose, saludando a todos, como que era Susana Jiménez. Fue muy lindo todo, el asesorio fue muy lindo. El gordito lo vimos a la mañana, lo vimos a la noche, lo vimos a cada rato, lo vimos, pero lo vimos con mi papá y estamos los dos sentados parados en la incubadora y lo mirábamos y de repente yo le digo a mi papá, me parece que salió ADN acá y él se reía, empezó a reír porque yo soy terrible y me dice, vos sabés que no, esa naricita, me dice, no, es muy particular el gordito, es muy particular. Bueno, y está recuperándose plenamente y bien, ya que la evolución es buena de sus problemas respiratorios. Es buena, sí, no tiene nada que ver con Rocío, no es parecido a nosotros, ni el cuerpito tiene visa verde, pero bueno, es nuestro, es nuestro. Mariela, una preguntita que te quiere hacer Arlina. ¿Cómo estás, Mariela? Sí. Felicidades para toda la familia dentro de todo lo que implica o cómo fue concebido el hermoso bebé porque hablas con mucho amor. Te noté, esta mañana te escuché un poquito enojada y me gustaría mucho que cuentes porque estás al margen de la alegría y del amor. Te escucho un poquito bajito. Es que estoy muy ronca. Esperame un segundito. Ahí me va a ayudar, Gabriela, a ver si me escuchas mejor. ¿Me escuchas mejor ahí? Sí, ahí te escucho. Te decía que me gustaría mucho que le cuentes a Hugo y a la gente que te está escuchando, al margen de todo el amor que rodea el nacimiento del bebé, ¿por qué estás un poquito enojada con respecto a lo que está pasando alrededor de todo esto? Porque te noté un poco enojada. ¿Cómo no estar enojada? A mí me mataron. Yo estoy viva porque mi hermana respiró sobre mí y me devolvió la listo. De otra forma, yo sería una asesina, ¿entendés? Porque lo que le hicieron a Rocío no tiene perdón, más allá de que ella es un roble y se aguanta todo y es una reina. Pero esto ahora, por ejemplo, ahora yo que hacer mirar al bebé lo amamos porque ese bebé no es una prueba. A nosotros cuando nos rompían las pelotas para que lo abortemos, para que lo matemos, para que lo asesinemos, nosotros nos dijeron, el ADN ya está, porque el feto ya está. Para nosotros no es ni un feto ni un ADN. Ok, entonces, es nuestro, es nuestro. Y entonces, por ahí se escuchaban rumores que, no, que ya el ADN salió, que es de la familia. Me bloquearon mi Facebook, que es Facebook. Juntaba a la gente para la... Qué lástima que te escucho mal porque se entrecorta la comunicación. Decías que te bloquearon el Facebook. Sí, se entendió que te bloquearon el Facebook, entre otras cosas. Entre todo el manoseo que se nos ha hecho a nosotros, lo que aguardamos fue terrible. Menos mal que no es igual a Rocío. Tenemos, aunque sea, una foto para decir, miren, porque seguramente el bebé es del Espíritu Santo, pero por lo menos tenemos eso para decir, nosotros nos fuimos. Y limpiarnos un poco de lo que ha basuriado todo el mundo, de las cosas que se han dicho, de... O sea, si bien algunos medios que no quieran acompañar, que no acompañen, pero no tienen barro tampoco. Y fue todo, fue todo. A mis 32 años comprendí que eso se maneja, la vida se maneja así. Unos manejamos valores y otros se manejan con dinero. Entonces, nosotros lo que menos necesitamos es dinero. Todo el mundo nos dijo qué necesitan para el bebé. Hasta ahora todo bien, nosotros nos vamos a arreglar. A nosotros nos tiraron con esto. Bueno, pero nosotros amamos a mi hermana y lo que sea vamos a hacer. Seguro. Mariela, vamos a... Disfruten este momento, disfruten este momento. Seguramente ya vendrá el momento en el que habrá que hacer ADN, justicia, etcétera, para determinar seguramente las cosas como son. Ojalá, ojalá que haya claridad fundamentalmente de aquí a futuro. Pero te repito, hoy es momento de celebrar la llegada de Andrés. De celebrar. Que sea así, en familia y disfrutando del chico. Ojalá que pronto lo tengan en casa. Sí, pronto, pronto. Yo calculo que en una semana ya lo tenemos a dos. Bueno, un beso a tu hermana y un beso a la familia. Saludos y felicitaciones. Felicidades. Felicidades. Por lo pronto esto es así. Habrá que esperar. Pero por supuesto que vamos a estar atentos a lo que ocurra en lo legal de aquí en adelante. Pero queríamos dar esta noticia porque esto pasó ayer. El nacimiento de Andrés, el hijo de Rocío Villaverde. Del cual, tema del cual hemos estado hablando mucho tiempo. Aquí en el programa y en los medios en general. Se ha hablado. Por eso nos parecía oportuno que cuando se produce el nacimiento, darles a conocer a ustedes la noticia como tiene que ser.